Hola, estamos en Santa Angata con nuestros amigos de Luxury Car Hire Vamos a ver un paseo de huracán ¡Sigan! 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 Don't look back, we're here to stay A life we knew would come one day And this is it, the borderline To where the future leaves us behind The fire will burn and never die Looking through the eyes of a brand new life So just find me, just find me Sparks will fly If we scream, no This is not how we're gonna go We are the ones who let 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 go If we relação with the stuff we're gonna burn Do yourself So we in the park We are the ones who let us go We are the ones who let go What am I so fire And build to ¡Gracias! 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 Bueno amigos eso fue todo por hoy Si te gustó mi video suscríbete y dale like Y si no también Si quieren que los saludo en el próximo video Por favor dejarlo en los comentarios ¡Hasta la próxima!